También ya el Congreso se ha pronunciado sobre el tema, ¿no? ¿En el entorno del gobierno del Ejecutivo ha incomodado? Nosotros siempre hemos impulsado todo el tema de transparencia y por eso nosotros creemos que es necesario y oportuno aclarar cualquier tema. Pero aquí sí voy a ser enfática en negar que haya habido algún caso de corrupción porque no olvidemos que la empresa ya contrataba desde el tiempo del señor Toledo y las mayores ventas se han hecho durante el gobierno del señor García y nadie podría acusarnos de hacer algún tipo de componenda porque nosotros hemos sido una oposición muy firme durante el periodo pasado. ¿No cree usted, congresista, que estos nuevos informes periodísticos que se están dando al respecto deben ser también evaluados y analizados por la Comisión? Toda la información, ¿no? Tiene que ser analizada y tiene que ser revisada por la Comisión, ¿no? Toda la información y supongo que además se pedirán informes adicionales como corresponden sobre el tema de la transferencia de las acciones. Comisita, se ha criticado mucho el proyecto de la identidad nacional que contaba el día de la Comisión del Ministro. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el tema lo hemos visto, no hemos visto todo el contenido aún, lo vamos a discutir en bancada, particularmente de manera personal me preocupa el tema porque hay que analizarlo creo en toda su amplitud. Yo creo que en una época de un mundo globalizado, en una época donde estamos frecuentemente sin un parámetro establecido, una ley de este tipo podría ser un poco peligrosa. Hay que analizarla todavía, no la tenemos, la vamos a analizar en la bancada y además como corresponde creo que es importante abrir el debate a la opinión pública. Aquí lo que fundamentalmente hace falta en el país es un debate para que las generaciones jóvenes conozcan lo que significó más de 25 años de terror y las vidas que se perdieron. Creo que este debate es fundamental y lo tenemos que dar los partidos políticos. ¿Por qué peligrosa? Tenemos que dar un tema en el cambio de que siempre se puede utilizar a favor o en contra de un mecanismo. Yo creo que legalmente el tema estaría zanjado ya con el tema de la apología del terrorismo pero definitivamente siempre hay nuevos caminos para ver una ley. Entonces hay que discutirla. Presidenta, los testigos se basan principalmente en que por qué el Ejecutivo no incluyó también el terrorismo de Estado sabiendo que ha habido matanzas, ha habido asesinatos crueles de... Definitivamente porque nadie puede negar el terrorismo que también hubo cuando se atacaron Lucanamarca o Putís y creo que tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Creo que esto es importante en el tema de la reconciliación nacional y por eso si es que faltan algunos puntos es bueno que se abra el debate nacional que se haya puesto sobre la agenda el tema y que definitivamente la opinión pública, los congresistas, los medios de comunicación, la sociedad civil todos los sectores involucrados y que hemos vivido este terror, que hemos vivido el terrorismo creo que estamos dispuestos a abonar para tener no solamente parámetros claros La ley es importante pero fundamentalmente tenemos que tener gente que esté dispuesta a debatir y a rebatir que es lo que realmente creo que es el mayor problema que tenemos en el país Hay jóvenes generaciones que en estos momentos han estado buscando firmas, tratando de inscribirse y creo que las recientes protestas y las recientes paralizaciones de un sector del SUTE ya denominado CONARE ha puesto sobre la mesa que se necesita no solamente garantizar que no haya maestros terroristas en el sistema público de educación, en el sistema nacional de educación, en el sistema internacional sino fundamentalmente garantizar que los derechos de todos los peruanos estén protegidos ¿Usted cree que el tema del viaje de la primera dama en la avión presidencial es un tema sanjado? Yo creo que es un tema en el cual se han dado las explicaciones correspondientes Hemos señalado toda la legislación vigente y como siempre estaremos dispuestos a proporcionar la información que se nos solicite tanto desde el Congreso como desde ustedes que están actuando como fiscalizadores desde la prensa